Compromá vos también que lo normal no es sentirse hinchada, lo normal es sentirse bien. ¿A vos te pasa que también en verano te sentís hinchada? Sentirse hinchada no es normal. Empezá a tomar actividad todos los días. Esperando por allí, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo no? ¿Con la música? Que jugó el mundial del 86, era el golero suplente de Alves. Exactamente. Muy bien, y que está acompañando además al maestro Tavares hace muchísimos años. A ver cómo está el tiempo. Y ya vamos ahora al móvil, que lo estábamos viendo hace un ratito, que nos está esperando en su casa. Celso Cuadro, buenos días. Celso Cuadro, Celso Tero, Celso Cuadro es nuestro compañero de Telemundo. Bien, y ya nos están esperando, hoy como estoy para cambiarle los nombres, no sé si, mejor no les digo el apellido. Nos están acostumbrados a declaraciones polémicas, tiene más de 34 años de actividad sindical. Los sueldos no son... ¿Son muy bajos? Obviamente que va a esta reforma en el impuesto del IR. Pero es cierto que tenés seis hijos de tres madres distintas. El electrónico de la dirección hace referencia a... No, no es el pelo de nada. ...pringa, hoy me vistió mandinga. Paula Oliveira para Amor Mío, que le mando un beso grande. Y también a Miriam Razo, que me maquilló. A Manón, que cuida todos los desastres que yo hago en la piel. Le mandamos un... La Bijú es de Cindy Clayst y creo que no me olvido de nada. Muy buenos días. Telefónicamente con el fiscal de este caso, Juan Gómez, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gusto. Buenos días. Igualmente. Gómez, ¿cómo va la investigación? Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Desayunos Informales. Comenzamos con los avances de todo lo que tenemos para compartir en este programa de viernes. En la calle, en las unidades de RENCOP. Mañana se iba a realizar una asamblea de socios para ver cómo sucedía esto. ¿Qué pasaba con los trabajadores? Se iban a dividir entre tres empresas.